Ok, ¿cómo estamos? Muy bien tía, muchas gracias. Aquí estoy ya cayendo la tarde acá es donde me encuentro, hace un poco de frío, pero pues estamos bien. Salud, familia, todo. ¿Usted cómo está? Bien, pues pasando aquí algunas crisis, pero pues bien, gracias a Dios. Confiando en Dios y pues esperando. Pues gracias a Dios yo creo que ya todo está mejor. Sí, pues pinta para bien la verdad que la pandemia vino a cerrar las puertas de muchas cosas y a digamos que a venirnos a obligar a la reinvención porque nos habíamos negado mucho a eso, ¿no? Y ahora con la pandemia creo que mucho desempleo, muchos negocios cerrados, pero la economía si bien se contrae, pues el futuro pinta mejor con esto de la vacuna, ¿no? Pues sí, hay mucha esperanza, sobre todo para las personas con mayor edad y pues para todos creo, pero pues sí he estado muy fuerte aquí en México y de repente sí ha afectado muchas familias sobre todo. Sí, hombre, pero bueno, ¿usted se encuentra bien de salud? ¿Está tranquila? Pues fíjate que hoy estoy presentando una pequeña alergia, pero quiero pensar que es alergia nada más porque me puse a limpiar la casa y me puse a sacudir el polvo, yo con el polvo no me llevo. Pero pues la verdad era necesario y creo que algo se afectó por ahí, espero y no pasé a más. Suele pasar, ¿no? Con eso de cuando uno limpia todo, el polvo nos cae encima y termina por darnos una alergia temporal. Espero eso sea, tía, voy a tocar madera. Sí, pues yo espero que sí, que ya mañana ya no tenga alergias. Sí, ya verá que sí. ¿Y cómo ha estado del trabajo? ¿Está todavía trabajando desde casa o ya va en persona? Sí, sigo activa y pero pues todo es ahora sí que a distancia y sobre todo este pues nosotros como director tenemos que seguir a las maestras en sus actividades, darle el seguimiento, pero sobre todo también las evaluaciones, estar en constante comunicación con ellas. Sí, de repente tenemos que llegar hasta la comunidad para pues para que no nos perdamos de vista con los padres de familia, estar siempre pues pendiente, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, es el proceso de inscripción ya para el próximo ciclo, 2021-2022 y nos exigen una matrícula y tenemos que cumplir. Entonces tenemos que buscar las estrategias para poder obtener la matrícula de la escuela porque si no nos hablan de ciertos reajustes con el personal, pero pues hasta ahorita vamos bien por ahí. Ah, pues qué bueno, tía. Me da mucho gusto entonces que pues a pesar de todo sigan ahí con la frente en alto, ¿no? Y pues echándole todas las ganas con, pues para que el magisterio no se desanime, ¿no? Exactamente, sobre todo eso, o sea, tratar de que nuestras compañeras sí de repente se desaniman las maestras porque de por sí los padres de manera presencial, este, casi hay muchos que no cumplen con las actividades de los niños y ahorita, por ejemplo, hay una negación de los padres ante estas circunstancias, entonces a veces niegan tener un equipo, este, de celular o de cómputo porque no se quieren comprometer, es como una historia de igual, a distancia presencial, los padres de familia que son apáticos son apáticos. Sí, pues sí, pues sí, pues repetimos, ¿no? El chiste es estar ahí echándole ganas, ¿no?, de caer y pues siempre ser positivos para pues tratar de contagiarle el positivismo a todos los demás, ¿no? Así es, siempre lo tratamos de hacer, sobre todo para, pues para animar a nuestras compañeras y a nuestros alumnos también porque de hecho, pues las familias pasan diferentes situaciones, diferentes historias y tenemos que ser respetuosos también. Ok, híjole tía. Bueno, pues si quiere ya entramos en materia porque el chisme puede dar para todo el día. Pues yo quiero agradecerte tía por haberte tomado el tiempo de pues asistir a esta breve llamada, ¿no? en la que tengo la intención yo de conocer un poquito más de esos orígenes del Museo Comunitario de la Virgen de Copilipo. Y es que si bien yo trabajé con usted y estuve allá un muy breve tiempo, quizá unos tres, cuatro meses físicamente, no recuerdo exactamente, pero lo poco que conocí es, ya estaba establecido, o sea, ya estaba el local, ya estaba el equipo, ya había, ya habían estrategias internas, ya había material bibliográfico, ya casi estaba todo armado, ¿no? O mejor dicho, todo armado. Pero allá ahora con los años y pues la distancia, ¿no? Me surge un poco la duda en lo que enarbolaba este proyecto de cómo fue el origen del museo. O sea, ¿quién lo pensó para empezar? Esa es mi primera pregunta. ¿A quién se le ocurrió el museo? Bueno, este, creo que es algo muy importante mencionar siempre a los lugares donde nos toca ir y compartir de qué se trata este Museo Comunitario de la Virgen de Copilipo. Nunca dejamos de un lado la participación activa del párroco de ese tiempo, que era nuestro párroco Enrico Lázaroni Peli. Él, pues, es un hombre entusiasta, activo, sobre todo en cuanto a raíces, en cuanto a tradición, en cuanto a costumbres, en cuanto a toda esa parte que nosotros realmente, como parte de la comunidad, como que no tomamos muy en cuenta de querer rescatar lo que sembraron nuestros abuelos, lo que ellos tenían, lo que usaban, sobre todo la fe, la fe que tenían siempre en la Virgen. Y creo que el padre Enrico se dio cuenta de la necesidad de tener un lugar específico en donde la gente se pudiera proyectar, en donde tanto la comunidad se diera cuenta del valor invaluable que tienen alrededor de esta Virgen, que es conocida como la Asunción de María de Copilipo. Es una Virgen milagrosa y sobre todo él se dio cuenta de la dimensión tan grande. ¿Por qué? Porque no nada más es una parroquia, es un santuario. Y sabemos que un santuario es un lugar de milagros, es un lugar donde muchos peregrinos asisten, donde realmente rebasa la normalidad, vamos a decirlo, de otras partes. Y sobre todo aquí en Tabasco, pues vemos que Cupilco, alrededor de la Virgen, este pues tiene mucha tradición, mucha historia, mucha memoria. Y creo que él quiso, sobre todo al darse cuenta de todo este valor, de toda esta tradición, pues la transmite y va hacia su país, pues él es italiano. Entonces va y busca un comité científico, alguien que también lo apoyara a seguir este proyecto. Pero antes de todo eso, él nos convoca, recuerdo perfectamente, que en las reuniones de Consejo que formábamos parte, él nos convoca, él nos invita, él nos da la tarea de que a nuestras comunidades vayamos, busquemos toda esa historia y que él quiere este proyecto, pero no por un bien nada más religioso, sino para un bien comunitario, no importando el índole religioso, sino dándole esta proyección de la comunidad y la religión. O sea, quien puede ir, puede ir con diferentes creencias y va a encontrar a lo mejor una historia oral de la comunidad, uso y costumbres, pero también a fe. Y nace de ahí. O sea, básicamente, él en su labor religiosa como párroco de la parroquia de la Asunción de María, tiene esta idea, ¿no? Yo supongo que eso de que fue con un comité fue que tuvo un viaje a Tierra Natal, ¿no? Que es Italia y allá, pues conectó quizás o reconectó con algún conocido, ¿no? Sí. Y fue que, pues que esta persona, Máximo, ¿no? Podríamos decir que es la segunda persona que viene a ser de estos extranjeros, que trae como la inquietud también de elaborar algo, ¿no? Con toda esa cuestión religiosa y historia oral, tradiciones, costumbres de Cupilco. Sí, así es. Creo que sí, él también tiene una parte muy fundamental en el comité científico, aunque también en el tiempo, el de Elina, también pues con Hilda y Paguirre, y algunos otros, este también forman parte de este comité científico aquí en México, porque pues él como que busca también el enlace y se hace realmente este comité desde ahí, pero siempre y cuando respetando la propia comunidad. Entonces, el padre Enrico creo que lo dejó con ellos muy claro y por eso la importancia de que a nosotros se nos convocaban asambleas desde ahí para este, pues para dar ideas, para ver este realmente el objetivo real del museo. Fue muy fundamental la comunidad en general. Híjole, ¿eso para qué año fue? Más o menos. En agosto del 2010 inicia este proyecto. En agosto del 2010 inicia el proyecto, se rehabilita un lugar dentro de la misma parroquia, pues tiene salones, y se rehabilita un salón en donde ya, pues con ayuda de los mismos carpinteros, albañiles de la propia comunidad que dan como este servicio, vamos a decirlo así, y este pues van creando, este ya con el apoyo del párroco, el apoyo del consejo y el apoyo del comité científico, inician esta primera parte que es la reconstrucción y la habilitación de un edificio para la realización del museo, inicia en agosto del 2010. Ese espacio, para quien lo sepa, está a un costadito nada más de la Iglesia de la Asunción de María, ¿no? Que está, si mal no recuerdo, está la casa, no sé cómo se le llama, pero es la casa donde vive siempre el padre, luego está una tienda de artesanías, no sé si está para la izquierda o para la derecha, luego unos baños y luego está el local, ¿no? Mejor dicho, el área del museo. Sí, está, sí lo has dicho muy bien, está la oficina del padre, está la casa del sacerdote y está la librería de las religiosas, están los baños y está el museo y del otro lado está también la casa de retiro de la Virgen de Cupilco, que en muchos años y durante mucho tiempo estuvo ocupado por los seminaristas del seminario menor de Tabasco. Entonces el padre también, pues siendo una persona muy humanista, sobre todo muy espiritual, esa casa de retiro la convierte momentáneamente en el seminario menor de Tabasco. Ya hoy, en el tiempo actual, ya se vuelve a reconstruir y a remodelar para nuevamente ocuparse como casa de retiro para quienes desean, pues precisamente ahora sí, retirarse un tiempo con diferentes grupos de la misma iglesia o de otra comunidad, de otro municipio igual. Entonces sí, está ahí, ahí está. Por ejemplo, ese local donde está el museo no se tenía pensado para hacer museo, ¿qué era antes de eso? Era un salón. Ese era un salón de usos múltiples, ¿no? Sí, de usos múltiples para reuniones de la iglesia, formaba parte de eso. Este, pues porque, pues tú sabes, la parroquia de Cupilco o el santuario de Cupilco, pues es un lugar donde tiene bastante construcción. Y hay que reconocer también que cuando el padre Enrico llega, este, todo esto lo vuelve a reconstruir y empieza a reformar estos edificios, haciendo también la Casa de la Virgen y algunos salones más, la Casa de Retiro, los portales, los portales también. Y, pues, él hizo algo como, en aquel tiempo recuerdo mucho que cuando nace el proyecto del museo, él quería ir más allá. Este, y por eso se hacen los portales. Porque él quería como que el pueblo de Cupilco se proyectara como un patrimonio, de hecho es un patrimonio de la nación, pero él quería hacerlo como un lugar, este, bastante, como será, no turístico, sino rescatando esta parte de magia del pueblo. O sea, no llevaba esa intención el padre, pero sí, este, recuerdo perfectamente que él es un hombre muy gestor y entonces buscaba mucho esta parte con algunos gobernantes, con algunas personas de turismo, porque su sueño iba más allá del museo, nada más quería hacer, este, los corredores y del otro lado, que es ya la carretera federal que nos lleva como alcalde o calpa, él también quería que, pues, se hicieran los corredores, pero, pues, como siempre, algunos habitantes no estuvieron muy de acuerdo. Sí, claro, a fin de cuentas termina siendo como que, pues, un consenso, ¿no? El hecho de que ellos digan sí o no, pues, afecta, o afectó, mejor dicho, esa planeación que tenía ideada el pastor, perdón, el padre Enrico. Y, fíjese que, no había puesto a pensar en esa parte, pero me agrada mucho pensar el hecho de que la idea del museo nace por una inquietud, pues, de él, ¿no?, viniendo de un lugar, siendo Europa, muy específicamente Italia, pues, muy a la antigua, ¿no? Y llega a Cupilco donde visualmente lo único que destaca es la iglesia. Sí. Pero cuando tú te involucras con la comunidad, cuando empiezas a llegar a la iglesia, cuando empiezas a conocer un poquito más de lo que se ve y lo que se percibe, ¿no?, llegas a encontrar que Cupilco es un lugar donde, pues, la herencia viene, o sea, muy arraigada, ¿no? Que toda esa historia oral que conocemos de la Virgen, a fin de cuentas, forma parte del día a día del pueblo y que encuentra usted magia, encuentra usted, este, cómo decirle, y pues esto lo digo de mí porque estuve llegando allá un tiempo, encuentra, digamos, magia, encuentra mucha sabiduría, un pensamiento muy, muy bonito, ¿eh? Y a mí, sinceramente, el poco tiempo que estuve ahí, pues, me gustó muchísimo y definitivamente me lo llevo conmigo por siempre porque queda en mí el buen sabor de que Cupilco va más allá de ser solo tradición y solo costumbres y solo historia porque con el padre vimos que empezó a crecer ya visualmente y ya, digamos, que a verse y tocarse lo que sería eso que es rico en tradiciones y costumbres y historia oral, ya se podía tocar, digamos, que al ver los portales, a ver un poquito más de movimiento, porque cuando yo recuerdo empecé a, cuando era chico, cuando empecé a asistir, que ya habían los portales, los portales vinieron a ser como un imán, ¿no? O sea, que la gente se quedara más y ellos ya sabían, ¿no? De la historia oral del pueblo y de las costumbres y de lo mágico que viene a ser en sí la tradición de Cupilco, pero el hecho de que están ahí los portales los hace como que extender un poquito más su estancia, ¿no? Y quedarse a dar una vueltecita, comprar un helado y todo eso. Y definitivamente es muy curioso saber que, pues, todo nace con la idea del padre Enrico, ¿no? Sí, fíjate que sí, este, fíjate que hay una parte muy importante que sí quisiera recalcar. Que Cupilco es más allá, como tú dices, es la identidad del pueblo. O sea, la identidad del pueblo es la virgen. Y políticamente, socialmente, comunitariamente, siempre las personas que van a llegar buscan esa identidad. Y el cupilqueño, o los cupilqueños lo sabemos. O sea, hay una identidad, hay algo arraigado ahí. Y es algo que no nace de la noche a la mañana, sino es algo que trae una historia. Desde Hernán Cortés, desde este tiempo, ya Cupilco se distinguía. O sea, ya este, Cupilco, lugar de corona, su significado. Entonces, desde ahí ya venía algo más fuerte para ellos. Y entonces, querramos o no, eso nos identifica. O sea, el cupilqueño se identifica. ¿Por qué? Por la virgen. Eso le da identidad. Y quien se acerque a Cupilco, de la manera que sea, va a encontrar esta parte. Y es algo que no se puede quitar, no se puede borrar. Por eso, como tú mismo me dices, es algo mágico, es algo que está ahí. Es que tú vas a ir a cualquier lugar, a cualquier familia, a visitar a esta comunidad. Y a la familia más chiquita o más grande que vas a encontrar, ellos te van a hablar de su identidad, que es la virgen. De su identidad religiosa. Y es algo que está ahí dentro del museo. O sea, es este balance, es esta proyección que da el museo. El museo no busca cuestiones económicas. El museo busca que sea vivo a través de lo que somos nosotros, los cupilqueños. Desde ahí ya nace este interés. Desde ahí. Entonces, yo creo que este sacerdote se da cuenta del valor incalculable que tiene. Y como tú dices, es la historia oral. Es algo que se tiene que rescatar porque el tiempo va pasando. Las transformaciones ya llegaron. Y hay cosas que se van quedando detrás. Entonces, yo creo que también para nosotros estar hoy al frente de este museo nos da la fuerza y la fortaleza de saber que en Tabasco el único museo comunitario es cupilco. Y que es visitado por muchas personas, muchos peregrinos de otros países. Entonces, nos ha tocado atenderlos y ellos se van maravillados de lo mágico que hay ahí. O sea, de lo bonito que hay ahí. De que no hay piezas, sino hay una realidad. Es una realidad que existe. Se puede palpar hasta el día de hoy. Sí, claro. Y cómo no, digamos, cómo no estar maravillado de cupilco en general, ¿no? Si no nada más es el museo. Viene a ser la iglesia. Viene a ser eso. Digamos que esa magia que se lleva la gente que en algún momento nos visitaron y que ya la exportaron y ya hasta trajeron gente. Bueno, se vuelve una cadena de, pues, de información que viene a ser valiosa para el pueblo porque recibe más visitas, ¿no? Y a ver. Así es. Yo tengo otra pregunta. A ver, dime. ¿Qué hay en el museo? ¿Qué podemos encontrar en el museo de cupilco? Porque, bueno, yo ya ni recuerdo por qué año estuve, pero creo que fue por el 2013, ¿no? Creo que sí. O el 2014, ya lo voy a buscar. Déjate que tenemos que reconocer que el museo, después que el padre Enrico se marcha, este, hay cierta transición, hay una transformación, de pronto podemos pensar, ¿será posible que el museo se quede o no se quede? Porque hay que reconocer también de que los sacerdotes van y vienen y cada uno trae su ideología o su propio modo de trabajar y es real y es algo normal y algo respetable, ¿no? Entonces, este, pues nosotros, este, cuando el padre Enrico se va al municipio de Huemanguillo, este, llama al consejo y nos deja frente a este museo, este, y a algunos otros del comité. Entonces, si nos damos cuenta de que nos tocó algo difícil y que cuando tú tuviste la oportunidad de estar y que yo también estuve porque vengo desde el inicio de este proyecto, pues yo fui dándome cuenta de muchas situaciones que el padre se prestaba, pues, al museo, que apoyaba, que le daba un peso bastante grande, ¿no? Entonces, este, pues, como tú dices, y voy a tu pregunta, ¿qué hay allí? Entonces, lo que, lo que el, ahora sí la comunidad quiso expresar, este, con los demás personas que están detrás de todo esto, pues es el tesoro de la Virgen, el tesoro que, en la historia que trae, que la Virgen es francesa, que fue encontrada en la barra de Tupilco, que trajo un cofre, que trajo su campana, este, y pues, que trajo su barquito, y que fue aparecida, ¿no? Entonces, pues, en la historia nos lleva de que es de origen francesa que encalla el barco y que naufraga quizás y que queda ella ahí, ¿no? Y este, y entonces, pues, eso, esa es una parte de la presentación del museo, o sea, ese tesoro de la Virgen, pero también, este, los milagros de la Virgen, o sea, este, podemos ver, este, las historias de las personas que cuentan desde nuestros abuelos, bisabuelos, como la Virgen hace muchos milagros y que la gente tenía esa fe grande y que podía expresarse ella a través de los, de los pobladores, y eso también está allí. Este, otra parte importante, los vestidos de la Virgen, que anteriormente se hacía cada mes, este, después cada quince días, y en la actualidad hoy se hace cada ocho días, cada sábado se le cambia el vestido a la Virgen, y entonces se exhiben también los vestidos de la Virgen. Este, y toda esa parte igual, pues, se va, ahora sí, como también, este, proyectando los usos y costumbres de la comunidad, cómo vivían los cupilqueños, qué eran sus utensilios o sus herramientas de trabajo. Este, también está la historia de, 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 del pueblo, se puede encontrar las entrevistas, se puede encontrar este mucho material que algunos estudiantes nos han pedido hasta hoy, se motivan, y los hemos apoyado, entonces, también se encuentra la historia oral. Entonces, todo, todo esto es, 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 es muy rico, por eso te decía yo que realmente no vas a encontrar, este, piezas como tal. Vas a encontrar, este, lo que está alrededor de la Virgen, que el centro es ella, pero que al final también hay otra, otro tipo de, 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 de situaciones como también tenemos los murales. Ahorita, por ejemplo, tú, tú conoces al museo, entonces, este, Eleazar Hernández, el pintor tabasqueño de Tamulte de la Sabana, muy reconocido, pues, se encargó también en algún momento de pintar este, uno de los murales que son muy fuertes y que están en la planta baja, porque este museo se divide en dos plantas. Entonces, este, hoy, este, está, estamos a, en el proyecto de hacer, este, tres murales más. Hay dos casi acabados, queda uno por, por terminarse. Entonces, el museo no se ha detenido. Sí sufrió esta transición, sí, sí nos costó trabajo, pero, pero yo creo que cuando ella quiere expresarse, se expresa, y nos ha dado la, la inteligencia también, este, para, para seguirnos guiando con ayuda de la comunidad. Entonces, todo esto lo puedes encontrar dentro del museo, todas estas partes que te acabo de mencionar, y, pues, es, es muy rico, pues. Hasta donde yo recuerdo en la planta baja había un mural, ¿no?, que contaba un poco de la historia y de, y de cómo Cupilco, dentro de un, un, una zona chontal, es el único pueblo náhuatl, ¿no? Sí, se habla de la diosa Expolón, Expolón, este, de la fertilidad, habla de la diosa de la fertilidad, del maíz, puedes encontrar en el mural, si lo observas bien, el maíz, este, pues, la creación, el, el sol, la naturaleza misma, los animales, el mismo, el mar también, o sea, es algo que, 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 que te va llevando a la profundidad y te, y te vas, y te vas, y te vas, ahora sí que adentrando a ella y, y como dices tú también, esas huellas que ya nos dejaron nuestros ancestros y que la lengua náhuatl existía ya en Cupilco y que, pues, que de pronto hay que rescatarla también. Y estos murales están al ladito de este, ¿verdad? Los nuevos. Sí, los nuevos se hicieron, este, ya ves que en la parte vaca hay un, este, hay un, una, un trapiche le llaman ellos, pero esa, esa era una forma de acerrar los árboles, este, en aquel tiempo, ¿no? Este, de manera más, más rústica. Entonces, de la, de ese lado, en esa parte, en esa pared se hizo como, como un bosque, vamos a decirlo así, pero es, es como adentrarse a la naturaleza del, de la, de lo rico, de toda esa parte maderable que existe ahí mismo en la región. Entonces, está muy, está bonito. Entonces, del otro lado va a quedar esta parte de los murales que nos va a llevar a adentrarnos a esta, a este grano que es como conocido como de oro, ¿no? Que es el cacao. Entonces, este, ahí, ahí, ahí se va a plasmar esta, esta planta y, este, y se va a, a llevar a, hasta el producto y a, a lo que, al rico pozole que conocemos tradicionalmente, ¿no? Y, este, y, y sí, están, están, están quedando muy bien los, los murales. Y, a ver, algo que pasó después de que yo, pues, dejé el proyecto y, pues, emprendí por otro lado, ¿no? Es que me enteré de que el Museo Comunitario de la Virgen de Cupilco ya empezó a ser parte de un grupo de museos comunitarios a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo fue que entraron a, pues, a este grupo? Pues, fíjate que, que según me platica, este, nuestro asesor que es, este, Cuauhtémoc Amareno Cuampo, es, él es de Colima, pero reside en Oaxaca ya, con su esposa, son arqueólogos. Entonces, ellos están a la vanguardia de este proyecto. Entonces, él me, me, me platica que, que, este, en algún momento, en algún, en algún lugar, se encuentra con Máximo de Gusev. Entonces, este, empiezan, o son conocidos, se conocen, son compañeros, y, este, y empiezan a platicar sobre este proyecto de los museos comunitarios, o sea, en una red a nivel nacional e internacional. Entonces, este, eh, creo que entamblan también comunicación con el padre Enrico Lazzaroni. Entonces, este, Enrico Lazzaroni los invita a Cupilco, este, para que conozcan el museo que hay allí, este, y que, pues, ahora sí, como tú decías, en principio ya estaba hecho, ya estaba construido, pero quería ese toque comunitario, ese toque que, que, que era ya de la comunidad, pero como tal, era como buscar dónde encajar este proyecto. Entonces, lo encuentran aquí, este, en esta red, y, este, y se inicia, este, a, a la participación, nos invitan a ciertos talleres, este, nos invitan a los talleres de museos en proceso, y, pues, ya después que entramos, nos vamos visitando diferentes museos en la República Mexicana, como es, este, Oaxaca, Veracruz, este, Tlaxcala, este, Yucatán. Empezamos a llegar a esos talleres, este, nos fuimos involucrándolos del comité, hasta darse ellos cuenta que sí teníamos esas ganas, que sí hablábamos de Cupilco, que sí se encontraba este proyecto de comunidad, porque, pues, podemos ir, pero, pero si es un museo familiar, si es un museo institucional, si es un museo, o sea, ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces, dicen, bueno, tú de aquí no, no encajas, ¿no? O sea, al principio guardan su, o sea, se hacen como su distancia, ¿no? Exactamente, hay ciertas reglas y ciertas normas, y, este, y por lógica, ¿no? Y, entonces, este, empezamos a llegar, y, este, y el Padre Rico nos apoyaba muchísimo, porque, pues, como no se maneja la economía, ya, vuelvo a insistir, no hay esta parte lucrativa. Sí, el Museo de Cupilco es un, es un proyecto de gente que apoya de manera voluntaria, ¿no? Pensando en dinero. Exactamente, exactamente. Entonces, este, ya empezamos a llegar, y ya en el 2018, si no me equivoco, 2017, 2018, en noviembre, este, en uno de los encuentros nacionales, ahí, este, nos dan ya la oportunidad de formar parte de la red, porque déjame decirte que tenemos nosotros que inscribirnos, tenemos nosotros que entregar cierta documentación, y se hace válida en una asamblea, y, este, y si la asamblea lo aprueba, este, pues, se nos da la oportunidad, y sí se nos dio en noviembre del 2017. Oye, pues, qué bueno, la verdad que, eh, sé que por ahí las relaciones fueron muy bien, o sea, tanto así de que, pues, el Museo Comunitario de Cupilco, el único que hay en Tabasco de este estilo comunitario, por finmente encajó en esta red de museos comunitarios, que, vaya, es una red formada por otros voluntarios, ¿no? Sí. Y, este, usted a fin de cuentas se volvió parte de este comité, ¿no? ¿Cuál es su, 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 su puesto actual ahí? Pues, fíjate que, por esa oportunidad que se nos dio, este, lo que te puedo decir en la experiencia ya, como comité y el Museo Comunitario de Cupilco, que somos personas como muy relajadas, personas como muy, muy, este, aportamos. Cuando vamos a estos encuentros, vamos a aportar, vamos a enriquecer, vamos a, a, este, a buscar experiencia, vamos a, a, a dar todo por, por Cupilco, por nuestro pueblo, por nuestra comunidad. O sea, entonces eso les impacta, o sea, impacta en ellos esa, esa forma tan, este, ahora sí que muy, como te digo, muy, somos personas muy activas, pues. Entonces eso les llama mucho la atención a ellos. Y entonces Cupilco empieza a apuntear en ciertas situaciones, porque no, te voy a decir algo, que algo me ha quedado muy claro, es, 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 no hay protagonismo en esta red. Todos somos igualitos, somos una parte de un todo, somos un colectivo. Pero a lo que voy cuando te digo apuntear es porque nosotros nos damos cuenta la importancia de esta red. Y empezamos a, a tratar de, de aportar todo por Cupilco. Y entonces ellos, este, nos, no, no, les gusta, pues. Porque vamos y damos y traemos, ahora sí, llevamos y traemos, ¿no? Entonces ahí nace esta oportunidad. Y empezamos a, 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 este, a, a participar. Cuando nosotros empezamos en esta red, tuvimos que hacer un ballet, nosotros mismos, nosotras mismas como integrantes. Para dar a conocer a Tabasco, ¿no? Sí, dar a conocer a Tabasco y toda esa, esa bullang, eso que somos bullangueros y así, buena onda. Este, eso no, 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 nos ayudó a, a, a conocernos y a conocer a nuestros compañeros y hacer ese, ese, ese lazo tan fuerte y ese nos identificamos mucho. Entonces, todo esto es muy bonito. A mí lo que me impacta cada que voy a un encuentro nacional, cada que voy a un taller, es esa parte que ya no existe. Es, es la colectividad, el trabajo colectivo, el compartir tu trabajo, el que tú me das y yo te doy. Y, 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 y sobre todo, este, que nadie, nadie puede protagonizar, sino que todos estamos ahí muy parejitos y que hay una asamblea. Esa asamblea que ante nuestros abuelos y bisabuelos, este, yo recuerdo, ¿verdad? En mi experiencia personal que mi papá, este, este, aquí donde nosotros vivimos era, era ejidal. Y todo era decidido por las asambleas. Toda, todas estas decisiones no era de uno, eran de muchos. Entonces, esto es lo primero que me impacta al llegar a la Red Nacional de Museos. Estas, estas asambleas donde ahí se definen el, lo, a dónde seguimos, hacia dónde vamos, hacia cuáles son los objetivos, pero todos juntos. Y luego, aparte, este, pues, aprueban y desaprueban. Entonces, no es algo de que yo llego y ya me posiciono, no. Este, cuando a mí me toca, este, ser parte de este Comité Nacional, pues, fue, este, en uno de los estados, si no me equivoco, en un lugar de Oaxaca. Entonces, ahí vamos y, este, y, pues, no, o sea, no, no llevamos, hemos pensado nada, solo la participación activa que nos caracteriza. Y que después, este, en la asamblea somos propuestos para ocupar estos, estos lugares. Pero nosotros íbamos por, éramos propuestos para la secretaría. Y después, este, pues, como hay ciertas condiciones, este, la presidencia queda en otro estado que no cubría como, con ciertas normas, este, como estar afiliado a esta red. Porque, sí, te decía yo, en principio, tenemos que afiliarnos a esta red. Hay una afiliación de afiliación que la misma asamblea que nosotros somos, pues, aprobamos, ¿no? Entonces, ahí vamos y ahí vamos escalando hasta que en esa asamblea nos damos con que a Tabasco le queda la presidencia, la presidencia nacional, que son dos años. Entonces, este, esa vez nos sentimos muy contentos porque, este, un año antes, este, habíamos ya sido afiliados y luego, este, vamos esta parte de traer la presidencia al estado de Tabasco. Y queda en Hidalgo la tesorería, en el estado de Hidalgo y en el estado de Oaxaca el secretario. Entonces, es algo muy bonito, son experiencias inolvidables. Este, formamos parte de, de esto. Nos costó mucho esta parte reconocernos como un colectivo, pero hoy ya lo tenemos muy bien identificado. Tenemos esa identidad que nos ha dado la oportunidad de, de tener esta experiencia. Entonces, yo empecé a, a nacer ahí como, como presidenta con la experiencia de muchos otros compañeros que ya han ocupado este lugar. Increíble, ¿no? Sí. ¿Qué, qué camino es el que ha recorrido el museo? La verdad es que, mi respeto, sé por qué, pues, mantener un museo, que la comunidad mantenga un museo es muy difícil, ¿no? Tiene que haber mucha, mucha cohesión, mucha, ser muy flexible, ser muy paciente. Sobre todo ser resilientes, ¿no? Porque hay gente que gusta de apoyar y hay gente que no. Y, pues, hay un poquito de todo, ¿no? Y, pues, yo les mando una gran felicitación a usted, Tia, y a todo el equipo del comité, del museo, a las personas que actualmente forman parte de él, a todos, digamos, a, pues, los voluntarios que en algún momento, pues, se entran por, pues, por la inquietud, porque tienen el tiempo, y que, este, han hecho de que el museo, a fin de cuentas, crezca, ¿no? Y que se dé a conocer y dentro de sus familias también forme parte. Y, pues, fíjese que yo desafortunadamente ya no puedo grabar más. Así que, este, tengo una última pregunta. Y la voy a hacer súper rápida, así de que, ¿cuál es el futuro del museo? O sea, ¿qué usted piensa que puede llegar a ser una evolución del museo después de esta pandemia? Porque ya ves que esta pandemia hizo que cerráramos, hizo que estemos en casa, que nos estemos cuidando más, que visitemos menos lugares públicos. ¿Qué viene en el futuro para el museo? Fíjate que algo muy importante que no puedo dejar de mencionar es que nosotros seguimos existiendo. Detrás de cámara, como estamos hoy tú y yo. Nosotros, este, a través del Consejo Nacional, este, seguimos haciendo, este, asambleas, este, plenos de delegados. Este, apenas acabamos de vivir el encuentro nacional a través de, 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 de este modo, ¿no? De, a distancia con los compañeros. Este, ahí expresamos nuestro baile, ahí expresamos nuestras ponencias. Es algo muy bonito, es una experiencia inolvidable. Nosotros no hemos dejado de existir. Nosotros somos esa voz, esa voz que tiene que ser escuchada por muchos. Esa voz de esos pueblos que realmente son, este, los verdaderos, este, los que están ahí, en donde no se vende nada, en donde se cuida todo lo que existe, en donde está, esta parte de lo que es, este, la historia, la memoria. Es algo que, que, que se va a quedar siempre ahí, que no hay un lucro. Entonces, este, este, en cuanto a esta pregunta que te digo, pues hemos logrado seguir trabajando en el Museo Comunitario. No hemos dejado de expresarnos. Tuvimos la oportunidad de hacer una muestra gastronómica, este, y estar dentro de la misma comunidad. Tuvimos, hay que hacer entrevistas. ¿Cómo estamos viviendo esta pandemia? ¿Cómo la estamos sufriendo? ¿Cómo estamos saliendo adelante? Este, estamos haciendo muchas cosas. O sea, realmente el museo no ha dejado, este, sus actividades. Pero sí, algo muy importante es que hoy tenemos un nuevo párroco que se está interesando en el museo, que, que se da cuenta en esta pandemia de, de lo trascendental que es el museo, de lo importante, de lo rico, de esta historia, que él es una persona que también tengo que reconocer que da el todo por el todo y que le gusta y que a través de, 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 de esta parte religiosa está ya siendo como ese encuentro entre, entre lo, lo religioso y lo comunitario. Entonces, él no sigue abriendo el espacio. Entonces, yo creo que el futuro del museo está allí, está, sigue estando vivo, que es lo más importante. Y sobre todo, sí, como tú dices, el confinamiento y todo esto que tenemos nos hace esforzarnos más todavía. Pero que, este, que pronto vamos a regresar y que vamos a, a seguir impulsando nuestros museos con talleres, con diferentes formas de, de salir hacia adelante con la comunidad. Este, reconstruyendo muchas cosas y tratando de ser, este, manejando la colectividad que tanto se nos ha pedido. Entonces, el museo está ahí y yo creo que, este, tenemos mucha gente detrás, este, de nosotros que nos apoyan jóvenes, este, que siguen hacia adelante y, este, y que al final de cuentas, yo sé que esto pronto va a pasar y que hay muchas expectativas para seguir hacia adelante. Tenemos, este, tenemos hoy un buen comité, tenemos algunos que, como tú dices, ya se habían ido, ya están ahí otra vez, este, nos siguen aportando, nos siguen apoyando y creo que eso es lo más importante. O sea, darnos cuenta que, que si todos trabajamos juntos, vamos a seguir creciendo y que el museo va a permanecer por mucho, mucho tiempo. Aunque no estemos allí, otros tendrán que estar ahí. Sí, claro que sí, yo sé que sí. Sé que va a permear un poquito, o mejor dicho, mucho, pues, y va a enriquecer más que nada a lo que es el, el pueblo, ¿no? O sea, siempre hay alguien que hereda lo que alguien ya construyó y sé que el museo seguirá ahí mucho después de nosotros dos. Así que, este, pues, reitero una vez más, Tia, muchísimas gracias, ya ahora sí, por haber tomado mi llamada. Le agradezco su tiempo, le agradezco al pueblo de Cupín, al actual padre, que no sé su nombre, pero me lo saluda. También a Máximo. Al padre Miguel Camacho, García. Al padre Miguel, ándale. Miguel Camacho. Salúdame, salúdame usted también, si puede, a Máximo. Y, pues, básicamente, a todo el equipo con el que usted se relacione. Sí. Un abrazo grandote. A la distancia y mis más sinceros saludos. Gracias. Quisiera terminar con algo. Fíjate que, este, con Máximo de Guisepe, tenemos, este, la, un libro que en este tiempo él iba a venir y a traernos, este, y una película, un rodaje de una película. Posiblemente él está esperando la primavera o el verano. Después que pase esta pandemia, estoy en constante comunicación con él y me dice, creo que nos vamos a ver pronto. Entonces, por eso te digo que hay muchas sorpresas todavía con el Museo Comunitario de Cupín. Hombre, tía, ya quemó el próximo episodio del podcast. Ese iba a ser. No es cierto. No, pero queda muchísimo. Es un pedacito. Queda muchísima información para platicar después. Claro que sí. Por el mismo tiempo, por la distancia, por el no estar de manera presencial. Y, pues, realizar esta entrevista por Zoom resulta ser a veces muy limitante, ¿no? Sí, así es. Sí, a ella le agradezco mucho su espacio. Espero que en el futuro podamos recharlar para otro episodio y quizás extendernos un poco más, invitar a alguien más. Así que recibirá usted mi mensajito por ahí. Claro que sí, hay mucha historia todavía y mucha cosa que platicar del museo. Te agradezco por esta entrevista y gracias. La verdad, pues, estamos a tu disposición y, pues, a todos los que nos vean, pues, que nos visiten. Muchas gracias. Aunque sea del lugar donde sea, que nos visiten. Órale, pues. Bueno, tía, cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hija. Gracias. Adiós. 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 Adiós.